Música Pichelito Cairo Rona Liel Mátedora Música Con Zacaría de Cosa Señora Anita Borras Señora Nelly Orellana Rona Guardia Vida Al estilo de Aurán Señora Isabelita Rona Guardia Vida Chupata Malcomando a todos La familia Mando Borras Buena Ronald Oswaldo Rona Liel Música 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 y la presencia de nuestro amigo es lo que ha dicho y después está llena conocido en la miguelina y hoy con ella ¡Buenas, tía Lita! ¡Buenas, tía Lita! ¡Buenas, tía Lita! Miguel de Navarra ¡Buenas, tía Lita! ¡Buenas, tía Lita! Van llegando los amigos por siempre ¡Vamos, chulo! ¡Tíctor Corfés! ¡Ahora sí! ¡Ruto Aramén, Cañador! ¡Y vamos, tía Lita! ¡Y aquí está el marido! ¡Ruta muy feliz, a la arena! ¡La patrita Lita y Espinoza Alvarado! ¡Se preparan! ¡Raúl! ¡Gailita! ¡Y la patrita de Raúlito, por favor! ¡Y los familiares, ayudad, por favor! ¡En estos instantes, el señor Donato Pauca, Río y Mendoza, se lo entrega de un cariño! Para sus compadres, reciban todo el cariño, Raúlito Vélez Aganeda y esposa Juni Espinoza Alvarado, quienes son padrinos de la pequeña Nicol, y ahora es el turno que ustedes pueden recibir todo el cariño manifestado a través de estas costumbres, tradiciones que nos identifica a Huancayo, querido. Un hermoso, un hermoso ejemplar, un becerro, un hermoso becerro. ¡Gracias! ¡Este hermoso becerro se va a Zapalonga! ¡Claro! Para la primera mansión de la familia... ¡No, se va a Fuente Piedra, me dice! ¡No! ¡Se va a Fuente Piedra! Y ahora reciban... Se llama Nandito, ¿eh? El becerrito tiene su nombre. ¿Por qué se llama? Nandito, Nandito. ¡Ahí va! Raúlito, Belisa Aganeda y esposa Juni Espinoza Alvarado. Quiero que reciban este cariño de parte del señor Elmer Arauco y esposa Aire Orellana. ¡Con cariño para ustedes! ¡Qué rico whisky! ¡Wow! Una botella que sea para Don Saturnino, a ver Luis, por favor. Para el tío Yatu. ¡Bueno tío Yatu! ¡Ahí viene el rechoncito! ¡Y gracias a los papitos, Don Zacarías Mendoza, Doña Anita Porras Palomino, cumpliendo con los compadres! ¡Wow! ¡Jóvenes compadres, ¿eh? 31 años, jóvenes empresarios, profesionales. ¡Gracias a Don Zacarías Mendoza! ¡Ay Dios mío! ¡El chancho de 200 kilos! ¡Wow! Y ahora el carnerito de parte de la señora Nelly Orellana, Luchito Vila. ¡Buena Luchito Vila! Desde Huayucanchi, que vienen los pollos, las gallinas. ¡Las gallinas! ¡Ahí está Doña María Nelly, Doña Delira, Yadira, la señora Flor de María Porras, las hermanas Porras Palomino. ¡Y bien con la verdad! ¡Luz de Havana! ¡Luz de Havana! ¡Lo que haces! ¡Hazes! ¡Hazes! ¡The Y-U-Q! ¡Luz de Havana! ¡Luz de Havana! ¡Sí! ¡Luz de Havana! Y el hermano, el señor ganado Moura, dos de Moura, también se entrega a estos ejemplares, el maíz. Y ahí está la presencia de la señora Felicita López, la señora Irene Amarra, Carlitos Aguirre Orellana y esposa, muchísimas gracias a toda la familia. Y este bautizo se está viendo a través de las redes en todo el mundo. Sí, claro. En toda la red, a nivel mundial, desde Huancalmo a la bicicleta de Barrio de Aboray, estamos de aquí, que nos paga mil maravillas en este hermoso espectacular bautizo. Y ahí está el losaje de Bayucachi, en la gloria de Don Javier Unjibay, ejecutando lo mejor de su repertorio en esta costumbre nuestra. África. 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 Luta celesta. Contada de cariño, señores. Gracias, señora Jessica Vila Orellana. Una vez más, la presencia del señor Javier Doraste y esposa Rosario de Costa. ¡Ay, cariño! La pequeña Zoe Yannine. Al lado de sus queridos padres de por ahí, Pichos y esposa Shayna, como cinco. Rúntaros. Shayna, buscan, buscan, buscan a los diarios de huevos para cariño. La fruta, representa la abundancia. ¡Vamos, Toño! Caridad de vida, fruta. Ahí, ahí, ahí. David. Arroyo, sonríe. Este es David. ¡Garito, raya! Ya se han lanzado. Ya se han lanzado. Ah, quedan. Y ahí está nuestro amigo Marco. La presencia del señor Erik Chávez, esposa Rosario de Ciudad Nuñales. ¡Ah! ¡Y mira la señora Celita! Nada más. Ahí está doctora, Liz. Con su cariño. Por la chivas, por la chivas Y ahí vienen los panes Gracias, gracias doctora Liz Pérez Quispe, con el cariño Doña Nelly, sonría pues Doña Nelly, por favor ¿Cuántos panes? Los pantalones Pancitos artesanales Preparados en Auray Las hermanas Por la palomino Doña María Lina Y tuya, Anita Y amigo Antonio Asomza Ay, 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 Harold Esteban Es tu y contrario tenido Atención, socios, cátenlos Y esta hasta la mesa de honor Atención, socios, cátenlos Pero vamos a bailar por ese poquito A ver, conmigo Señor Yodi José Oztáteni Chinito Margo Atención, Margo Para culminar con esta parte del cumplimiento Justo y bendecido Los quiero mucho Arritmo de Taitayanti Presenta Vamos a hacer de Hueltachi Señor Mendesigeli, por favor, acompañenos Aprendido Chaito Chaito Los quiero mucho Siempre en mi corazón Gracias por estar con nosotros Gracias, muchachito Gracias, mamita Muchachito Muchachito Toto Todos los años Estaban 5 Whispies 5 chivas Gracias Ahí estamos 6 estamos Palabra Estaremos 6 Gracias, papi Estaban 5 Y ahora si era donde se quedó Llevaron y llevaron los 4 5 chivas que faltaban Esa cercanía va la señorita Liz Torres Pérez Gracias, señorita Liz Torres Pérez Vamos a bailar Vamos, señora Niza Vamos, Zacarías Señorita Kelly Dina Vamos a bailar Vamos a bailar, señores Y ahí que están las pequeñas Aniti Nicole Ay, ay, ay Vamos, Donato Mosquitar ¡Vamos, Zacarías! ¡Vamos, Zacarías! Bailando Gozando ¡Así! Y arriba Guajayo La ciudad más feliz del mundo Y todos los internacionales Haces Haces De Guayugachi A ver, señora Yodi Por favor Yo quiero escuchar un cortino Pero como usted sabe Certo Ahora, vamos ¡Vamos, Zacarías! 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 Por favor, de alguna señorita A ver, Kelly ¿Te animas, Kelly? ¡Vamos, Zacarías! ¿Te animás, Kelly? ¿Te animás, Kelly? ¡Vamos, Facilaba! A ver, the— Inhhh ¿En inglés, en inglés? ¡Gracias!